FUERA LLUEVE No me llores desde ese día Taché mi nombre de todos los bloques Mi cara de esa foto hecha post Rollbuster, pocket Os veo en el parque, todos contra mi Yo y mi snique, en el muro del náque No es por nada, os falta coque Mi rap es de la calle, aquí no hay rey Gana el que vale, es la ciudad sin ley Nunca duerme, no está hecha pa' blandengues Corre, be y dile Se escucha por granal, pro, pulle Lo mío soy Pelé, no me vengas con gorrito Y sudadera, pele, pele No me hagas la pelota, vale, vale, que ya huele En mi barrio Niños en la canasta y la gitana Canastera, una ventana en la puerta Lo hizo por la pasta, por sus hijos Delante del rosario, no hay miedo Son cosas del barrio En mi barrio, niños en la canasta y la gitana Canastera, una ventana en la puerta Lo hizo por la pasta un padre nuestro Delante del rosario, no hay miedo Son cosas del barrio Mueve ese culo de blandito Que no ha fregado ni un plato Y no vuelvas al barrio Hablo en serio Y no me llames socio Aquí yo soy el sucio Si me pongo así el puto Al final pagas el pato Aquí no hay encerrado ningún gato No vayas de pato Hablando de delitos Rodeado de chivatos Me fuiste a pegar pero eres lento Tonto, en mi barrio es distinto ¿Ves? ¡Pam! Ya tan salta los pómulos Y tan quita las guan ¿Ves? ¿Dónde vas? ¿Tus compis dónde están? Aquí no importa el cash Valen los huevos El que inca el nudillo Y suena seco Sal y lesa y está nuevo Ahora cuando me ve Se queda recto como un clavo Hay así proca el escenario Que suene en cada barrio Se enteren Que vuelve el rap serio La mierda blandita ya murió Llega el cambio Y somos tú y yo Con la mierda hasta el cuello Y un aviso en febrero Pero créeme hermano Que este año es el nuestro Seguro Esto es rap puro En mi barrio Niños en la canasta Y la gitana Canastela Una ventana en la puerta Lo hizo por la pasta Por sus hijos Delante del rosario No hay miedo Son cosas del barrio En mi barrio Niños en la canasta Y la gitana Canastela Una ventana en la puerta Lo hizo por la pasta Un padre nuestro Delante del rosario No hay miedo Son cosas del barrio 1-8-0-1-0 Esto es rap puro Se escucha eso que es Súbelo Y ponlo de cero Con la mierda hasta el cuello Pero créeme hermano Que este año es el nuestro Seguro 2-0-1-5 Enero Rap puro Roste fruta Roste fruta Lo hizo por la pasta